y no para batistuta sinon y a gold de los de la jubilación de bolíva la azahada para la torre gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol y todo el abrazo gol 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 La torre, Diego, la torre, tenés un Diego, ¿cuál será el Diego del 2001? Cada 10 años un Diego, un iluminado y un campeonato, la torre esta vez, porque están generosos entre ellos, se les escapó una Copa de América por no pasársela, y no quieren que les vuelva a suceder, se la van enseguida al que está mejor colocado, y hoy Boca es una histórica goleada, Racing, les dije hace dos minutos, estaba para el desastre total, arrancó Pico, jugó la pelota en el momento justo, con Batesote y con la torre, y la torre serenamente, dentro del área sabe todo lo que hay que saber, y un poco más, la torre, cantó Bingo, gana Boca, gana 5 a 1 frente a Racing, Diego, la torre, a los 11 minutos del segundo tiempo.